Y unas expresiones en los ojos increíbles. Así que nos va a contar todos los secretitos, porque ya ha traído con el óleo seco, entonces ahora vamos a ir por qué. Bueno, habíamos puesto los colores, por eso tampoco no se pudo adelantar la otra vez. Y ahora vamos a trabajar las sombras. Muy bien. Voy a hacer un tono oscuro con el marrón. El Sina Natural azul y rojo voy a hacer un tono de sombra oscuro con el que voy a empezar a dar la sombra debajo del párpado, del superior. Sí. Ahí haces. Sigo diciendo sin miedo porque las sombras tienen que ser oscuras para después poder iluminar. Ah, perfecto. Para que tenga margen de iluminación. Y poco color. Poca cantidad de material para que siga teniendo la transparencia que tiene el ojo. El ojo como la piel, ¿no? Ajá. Vas jugando con el fondo también. Exactamente. Por eso tenía que estar seco el fondo. Bien, bien, bien. Porque más de dos colores por vez con el óleo no es conveniente. Por lo menos pienso yo que no es conveniente trabajar porque se mezcla y enseguida se van los grises. Ah, mirá vos. Claro. Se neutralizan los colores. Exactamente. La mezcla. Entonces de a dos podemos. Por eso siempre se trabaja poniendo luz y sombra los lugares que van a ser los lugares de luz y de sombra. Acá Perla lo está haciendo con un ojo grande para que ustedes lo vean. Un pescado que me dijeron mis alumnas. Un pescado que te dijeron tus alumnas. ¡Qué malas que son! Ya la que lo dijo lo van. Se va a acordar. Bueno, y ahora voy a trabajar un poquito el detalle del iris. Esto se hace de los dos lados, por supuesto. El original tiene un poco más de sombra de este lado. Ahora voy a trabajar la sombra del iris con un verde oscuro. Ahí le regalas el color del iris. Exactamente porque estoy trabajando con un ojo verde. Y acá sí ya empezamos a trabajar un poco más el detalle del dibujito del ojo. Claro. Una vez que uno puso el color ya después empiezan los detalles. Ah, una cosa que hay que tener en cuenta. El color del ojo siempre alrededor del ojo es más oscuro. Eso siempre en todos los ojos. Una vez una chica que es ortóptica me dijo que no en todos los casos, pero bueno, debe ser alguna patología particular la que no. Pero por lo general le ocurre eso. Yo pienso que tiene lentes de contacto con esa sí. Pero no, me equivoco. Está bien. Bueno, y acá también vamos a empezar a hacerle el detalle del otro lado. De la sombra. Ya de a poquito va a ir tomando volumen. Sí. Perfecto. Vamos a aclarar un poquito. Sí. Para tomar porque ahí es un verde. Es un verde raro. Es un verde raro, ¿no? Sí, es muy clarito. Aparte este ojo es tomado desde tan cerca. Es impresionante la cantidad de colores que tiene. Ah, y bueno, yo por eso lo traje. Porque está bueno para... Por supuesto que los ojos, cuando uno los pinta, tiene que ver las características de cada persona. Sí. Y lo que yo quería hacer notar cuando yo el otro día pensé en el ojo, es cómo cambia la expresión del ojo según la altura a la que uno ponga el párpado. Que eso también es importante. Ah, bueno. Que es lo que tenía que ver con las imágenes de los pre-Rafaelitas que traje. Que son todas miradas melancólicas. Claro. Que no es... Que es la característica de los pintores románticos. Ajá. Las miradas melancólicas, que no son tristes, sino melancólicas. Está bien. Está muy bien. Bueno, y así de a poquito, después cuando pongamos la luz... Sí. Ya van a ver cómo va a tomar más volumen. Sí. Seguimos con las sombras y dándole color ya... Ya un poquito más el detalle, para que deje de parecer un pescado. Eso. La vas a pagar en serio, me parece. A ver, ahí... Me van a retar, porque dije... No, si te quieren tus alumnos. Ah, sí, espera. Son estaicas. Ahí está. Y ese ojo tiene un punto de luz también. El punto de luz, como las pestañas, por eso todavía aparece pescado. Porque no se pueden hacer las pestañas. Yo estas las dibujé porque me habían sugerido. Sí. Pero hay que trabajar todo primero. Y las pestañas, que es lo último que está para el lado de afuera del ojo, digamos. Se trabaja lo último de todo. Muy bien. Por eso todavía este ojo es medio raro. Está bien. Nosotros ahora vamos a hacer en una próxima, ¿sí? Las luces. Las luces. ¿Te parece? Sí, 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 sí. Sí, para que las... También le falta un poco al ojo. Bueno, ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Ya lo vamos a ver terminado. Sí, 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 Caman. Aparte, todas nuestras amigas saben y ven la obra de Perla y saben lo que es. No, las expresiones. Bueno, muchas gracias, señora. Bueno, nos vemos prontito, prontito. Ya volvemos. No se vayan.